Me postró ante tu altar Yo vine para adorar Mi todo entrego hoy Tu gloria quiero ver Ven sacia hoy mi vida Y lléname otra vez Me postró ante tu altar Yo vine para adorar Mi todo entrego hoy Tu gloria quiero ver Ven sacia hoy mi vida Y lléname otra vez Más de ti Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Más de ti Es lo que necesito Es lo que necesito Me postró ante tu altar Yo vine para adorar Mi todo entrego hoy Mi todo entrego hoy Tu gloria quiero ver Ven sacia hoy mi vida Y lléname otra vez Mi todo entrego hoy Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Más de ti Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Más de ti Más de ti Es lo que necesito Es lo que necesito Es lo que necesito Es lo que necesito Y todo lo entrego hoy Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Ven sacia mi vida Señor Y lléname otra vez Y lléname otra vez Más de ti Más de ti Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Más de ti Es lo que necesito Es lo que necesito Más de ti Más de ti Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Más de ti Es lo que necesito Es lo que necesito Más de ti Es todo lo que anhelo Más de ti